¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer a José María Morelos. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien pequeños artistas, voy a empezar en el centro del papel y un poco arriba y vamos a hacer la sonrisa y esta va de lado a lado con una curva y le vamos a poner aquí dos pequeñas rayitas al lado. Después vamos a hacer los ojos y yo los voy a hacer con óvalos que van justo al lado de la boca. Ustedes pueden hacer los ojos diferentes si así lo quieren. Estos óvalos los vamos a rellenar de negro. Y ahora vamos a hacer la carita. Esta carita va a ser grande. Voy a empezar del lado izquierdo, voy a dejar un espacio más o menos de un dedo, voy a poner aquí un puntito. Del otro lado igual, vamos a dejar el espacio más o menos de un dedo y vamos a poner un puntito. Y ahora vamos a ir de lado a lado haciendo una curva y esta curva va a ir de punto a punto. Ahora vamos a hacer lo mismo pero ahora por la parte de arriba y en lugar de que la curva vaya hacia abajo la vamos a hacer hacia arriba y se va a ver así. Vamos a hacer aquí una curva que pasa por encima de los ojos y baja. Y este personaje tiene un paleacate así que vamos a hacer aquí de este lado una pequeña curva y del otro lado también. Y de aquí vamos a hacer ahora una curva por encima para terminar la cabeza. Y se va a ver más o menos así. Esta es una curva grande. Ahora para que se vea más como un paleacate le vamos a poner algunas líneas y estas líneas pueden ser de diferentes tamaños. Así. Lo siguiente será ponerle orejas y vamos a hacer aquí debajo de donde empezó el paleacate una curva hacia la izquierda y aquí una hacia la derecha. Vamos a hacer un poco cabello que sale del paleacate hacia la carita y vamos a hacer aquí una curva y baja y del otro lado igual curva y baja. Y estas dos las vamos a rellenar de negro. Ahora por encima de los ojos le vamos a poner dos rayitas pequeñas y estas las estoy haciendo con el lado del marcador para que sean más gruesas. Y adentro de las orejas le vamos a poner dos pequeñas líneas. Muy bien. Vamos a seguir hacia abajo y vamos a hacer primero el cuello de su traje y voy a hacer una pequeña letra V aquí debajo de su barbilla. Después vamos a dejar un espacio y voy a hacer una línea que baja. Aquí igual voy a dejar un espacio y hacemos otra. Y estas las vamos a unir aquí y aquí. Muy bien. Ahora vamos a hacer una curva para los brazos y voy a hacer una curva aquí que baja. Y del otro lado igual. Y voy a hacer dos líneas más. Vamos a dejar aquí un espacio y hacemos una línea. Dejamos un espacio y hacemos otra. Ahora del lado izquierdo voy a hacer una curva y voy a unir esta aquí arriba para que se haga la manga. De esta esquina vamos a hacer que su mano esté sosteniendo su cintura o que su mano esté puesta en la cintura. Vamos a hacer primero una curva y aquí voy a hacer como una letra U. Y ese será un dedo. Y vamos a hacer tres más. ¿Ok? Entonces aquí pegaditos vamos a ir así. Uno, dos, tres y vamos a cerrar aquí así. Vamos a conectar esta esquina con la otra línea que hicimos y estoy haciéndola un poco curva hacia abajo. Y aquí voy a bajar con una línea y aquí en esta esquina otra. Y le vamos a poner algunos detalles. Trae como un collar y vamos a hacer una curva. Y aquí donde hizo un poco de punta vamos a hacer una cruz. Alrededor le voy a poner algunas líneas punteadas para que parezca la costura de su traje. Así que voy a dejar un espacio y voy a empezar a seguir la misma forma de estas líneas. Haciendo una línea punteada hacia arriba y hacia abajo. Vamos a hacer su cinturón y es un cinturón más o menos grueso. Voy a bajar aquí y voy a hacer una, dos, tres. Ok. Son tres pequeñas curvas y la última curva se va a conectar aquí con la mano. Y puedes extender estas líneas a que se unan con las pequeñas curvas que hicimos. De aquí va a salir su pantalón. Vamos a hacer por detrás de la mano, vamos a hacer una línea que baja. Y aquí de esta, antes de terminar, vamos a hacer una espada que está sosteniendo. Voy a empezar haciendo un rectángulo aquí abajo. Y este rectángulo está ligeramente inclinado. Ahora, de aquí del rectángulo va a salir la espada y vamos a ir hacia afuera, muy cerca del pantalón. Aquí baja. Y sube otra vez. Y en medio le podemos poner una línea. Aquí voy a dibujar la otra mano. Vamos a hacer una manga primero y voy a hacer una curva y se conecta. Y de aquí va a salir la mano que está sosteniendo la espada. Voy a hacer sobre este rectángulo una pequeña curva. Y de aquí abajo vamos a salir con uno, dos, tres curvas. Y vamos a conectar aquí arriba. Muy bien. Ahora vamos a hacer el mango de la espada. Y solamente aquí atrás de la mano voy a hacer un cuadrado. Y el último detalle será, vamos a hacer de aquí, de el rectángulo. Vamos a hacer una curva que se conecta con el cuadrado. Y si aún te queda espacio, vamos a hacer esta línea doble. Voy a continuar con los pantalones. Y en el centro aquí vamos a hacer un pequeño rectángulo. Y esta línea voy a imaginar que pasa por atrás y baja a la misma altura de esta. Igual esta línea baja. Y aquí detrás del rectángulo voy a hacer una más. Ahora vamos a cerrar en la parte de abajo con una curva. Y lo último será hacer sus zapatos. Vamos a hacer aquí una curva como una letra C. Y de este lado será una letra C invertida. En esta esquina vamos a bajar un poquito más recto. Y las vamos a unir de lado a lado con una curva. Y listo. Terminamos este personaje de la independencia. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas, ya terminamos. Así es como queda el personaje ya con los colores que yo elegí. Estos son los colores clásicos de los uniformes que usaban. Pero ustedes podrían cambiar alguno de estos colores si así lo quieren. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. Hasta la próxima.